Hola gente, ¿cómo están? Como ya se pudieron dar cuenta, en este video les voy a decir mis 10 canciones favoritas del grupo La Firma. Siempre es muy complicado hacer este tipo de videos porque son muchísimas canciones y muy buenas, pero en fin. Antes de presentarles las canciones, quiero que ustedes también ahí, en su computadora, hagan una lista de sus 10 canciones favoritas para así al final del video ver con cuántas coincidimos. Y bueno, empezamos. La número 10 es la canción de Qué triste verte feliz. Saben que mi grupo favorito es Intocable, Ricky Muñoz canta en esta canción, entonces por eso la puse en el número 10. La número 9 es la canción de Le Diré. Esta canción me gusta muchísimo porque fue la primera canción que saqué del grupo La Firma. Entonces se quedó grabada muy en mi corazón. Número 8, A mí que me importa, es una de las primeras canciones que escuché de La Firma. Y me gusta muchísimo la letra y cómo la interpreta Luis Padilla. Número 7, La Llamada. Esta canción es un clásico. Casi todo mundo la conoce. Si te gusta La Firma, la debes de conocer. Y por ser una canción tan importante, por eso la puse en el número 7. Número 6, Dos Corazones Sin Suerte. Me gustó mucho la letra de esta canción y me gusta también el acordeón. Y es una canción muy buena, se la recomiendo. Vayan y escúchenla. Número 5, Lo Mejor de Mi Vida. Creo que esta canción fue escrita por Aaron La Pantera. Y tiene algo relacionado que ver con su vida. Creo que en algún momento engañó a su novia o a su pareja. Me puse esta canción como para pedirle perdón. Una excelente canción, se la recomiendo bastante. Número 4, Ojalá. Esta canción, pues no tengo nada que decir. Creo que muchos de ustedes, si no es que todos la conocen, que creo que no tienen nada de acordeón a esta canción. Igual es muy buena. Vayan y escúchenla. Llegamos en los últimos tres lugares. Número 3, voy a poner a la canción de Con la Intención de Lastimarte. Esta de verdad es una de mis favoritas de todos los tiempos de La Firma. Me gusta muchísimo. Me gusta sobre todo el acordeón. Es muy divertido estar tocando esta canción. Ve y escucha el acordeón. Y está muy, muy, muy bueno. La voz es muy buena, los arreglos son muy buenos, la letra es muy buena. Todo es muy buena en esta canción. Número 2, Si ella supiera. También es una de las mejores canciones que he escuchado de La Firma. Creo que es una de las mejores que ellos han hecho. Y me trae muchos viejos recuerdos porque también fue una de las primeras canciones que escuché de ellos. Estaba todavía en secundario. Y me acuerdo muy bien que fui a comprar el disco. Esta era la canción que más me gustó de todo el disco. Entonces por eso la pongo en el número 2. La número 1, la número 1, la número 1 es Ahora Que Estás Conmigo. Esta canción me gusta todo. Me gusta la letra, me gusta la interpretación que se le da. Me gustan los arreglos musicales. Me encanta el acordeón. Está muy completa. La recomiendo bastante. También si no se la saben al acordeón, traten de sacarla. Se van a divertir. Y bueno gente, ese sería mi top 10. Con cuántas canciones coincidimos. Si te gusta este tipo de videos, por favor dale like a este video. Mícale ese botón. Me ayudas bastante a que siga creciendo este canal. Si todavía no lo haces, te invito a que te suscribas a este canal. Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que vamos a subir. Déjame en los comentarios de qué otros grupos quieres que haya el top 10. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Recuerda que voy a estar rifando un mini acordeón. A Facebook, ahí están todas las bases, todas las reglas para que participes por este mini acordeón. Sígueme también en Twitter, Facebook, Instagram y todo lo demás. Las redes sociales van a estar abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.